¡Suscríbete al canal! ¡Ricolai, cántame! ¡Espera, espera! Desde el principio me ayudaba que me escucharais Por los que os conozco aún sigo Y aunque te guste, y aunque me critiques Para todo el puro, para esa tierra en general No es un producto, es rap universal Sé que me criticas desde que conocí El rap me cambió la vida El hip hop fue mi modo de vida El rap corre por mis venas rápido como el sida Soy el puto amo y mis padres ya lo saben El éxito personalificado Tres buenos MCs y ya más no caben ¿Os acordáis del llave? Os pinto la casa Ahora he vuelto para esta mierda a rimarla Y a tu chuma más amarla Este es mi gran comienzo Para el llave, el MC Me gustaría dedicar unas palabras a unos amigos Y a otros no tanto considerada como mierda Putrefacta Quedar el palo Tres años más grandes Y sin hermanos Gracias a las personas que siempre me apoyan Y que les den por cosas que me jodan Ruro por el vinilo, hijo de puta Yo al menos tengo estilo En esta mierda de truco cual Mi rap es bueno y punto, os lo juro Cada noche escribo y me lo curro Al hoy de Valencia, por favor Hasta la muerte, por favor Estoy en el pensamiento de tantos tontos Inútiles, me las sudan lo que piensen Que me miren, que me enviden, chaval No hay de la promoción, no tienes razón Son de diez pijos que escuchan Dos buenos que existen, odian Como mucho hasta los cuentos Si vienes a criticarme A la derecha está la puerta Es una mierda la realidad Se lo vi ni todo al diablo Menos el rap, chaval Dime la cara Si tienes algo de cojones Te dejo embolado Allá abajo no veo nada A ti, ¿qué coño te pasa? Es un granal Si te va la olla Por mi culpa te quedas sin novia Y me comes la polla Falta tensión, estudios Llave Pronto me veréis Es rap infinito Un gran comienzo para un pequeño MC Supera a la cabrón Que te jodan Puto llave Si, dale, Jimmy, Jimmy Un gran comienzo para un pequeño MC Si no tienes esta maqueta No moras Llama al 6908-6972-5 Si con 15 años Es mejor que esta maqueta Gracias por todas las bases Ya puedes irte a follar con tu hermano Y volvemos de la conexión A otra edición estudios Quizá Tala de hielo Yeah Poo Mira a maqueta Yo 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 Unas palabritas a mis amigos Yeah Yo Llaveone 2008 ¿Eres tonto O te falta poco? ¿Dónde vas? Eres un pro-mongo Cojo en la cámara Si eres un principiante Contrata a un fotógrafo Escribí medio párrafo Y me arrepentí Hay que ser un buen MC No critiques a un mierda Aloy Si quieres tú El primer toy Toyaco Acompáñame con el porno Escojáis de la mano Nenazas Yeah Yeah